¡Písame! ¡Avenida! ¡Vale! Bueno... Vamos a hacer un arroz de montaña con morcilla, chorizo y panceta ibérica Buenos días Vamos a hacer un arroz de montaña con panceta tocino morcilla y setas de temporada Vamos a pedir un poquito el arroz Hoy es domingo y se fecha apenas la raíz ¡Ah! ¡Pine! ¿Pine! ¡Pine! Gracias por ver el video.